El Monasterio de la Santa Faz Estamos en la clausura del Monasterio de la Santa Faz. En este lugar se custodia y se venera la reliquia de la Santa Faz en Alicante. El origen de la Romería de la Santa Faz data del siglo XV. El 17 de marzo de 1489 sucede el primer milagro, conocido como Milagro de la Lágrima. Ese día fue sacada la reliquia para pedir lluvia. Al pasar por donde nos encontramos, brotó una lágrima de la imagen. Desde 1752 pasa a celebrarse el segundo jueves después de Pascua. Debido a su origen en la huerta de Alicante, el peregrino actual viste blusón y pañuelo típico y porta una caña con una ramita de romero. La romería parte de la Puerta Negra de la Concatedral de San Nicolás, portando una copia de la reliquia. Y transcurre durante 8 kilómetros por el camino de la huerta hasta llegar al Monasterio de la Santa Faz. Se calcula que cada año unos 300.000 peregrinos recorren la distancia de 8 kilómetros que separan la ciudad y el Monasterio de la Santa Faz, convirtiéndola en una de las más numerosas de España. La reliquia es uno de los tres pliegues del paño que limpió el rosado de Jesús, Camino de Calvario. A continuación, la reliquia preside ante los peregrinos la misa, que incluso llegó a tener rezo propio otorgado por el Papa. Finalizada la misa, la reliquia es devuelta a su camarín, donde siguiendo el mismo protocolo queda cerrada abajo cuatro llaves, de las que dos quedan en posesión del ayuntamiento y otras dos de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!